A través de una charla con la Embajada, con el Centro Cultural, nos promovieron venir a nuestra provincia a promover e informar las becas hacia Japón. La verdad que estamos muy contentos de corazón con todos los chicos que vengan y que comuniquen a todos los chaqueños, que nos dan la posibilidad, pese a que estamos a una estancia bastante importante, que son mil kilómetros. Bien, el Gobierno de Japón ofrece posibilidades de hacer la carrera universitaria completa, tecnicaturas y también la posibilidad de hacer posgrados, es decir, especializarse en un área e investigar dentro de las universidades japonesas. Bueno, yo tuve dos veces la posibilidad de ir a Japón, una en el año 2006 y después otra a partir del año 2014, hasta este año, yo acabo de llegar en abril de este año, así que fresquita la experiencia. Bueno, yo fui a hacer un máster en lingüística y literatura japonesa y bueno, es una experiencia magnífica poder vivir de una cultura tan distinta a la nuestra, geográficamente tan separada de nosotros, con una idiosincrasia completamente distinta, es una experiencia completamente enriquecedora. Estuve siete años allá, fui del 2005 al 2012. Bueno, la idea de la charla esta tarde es justamente comentarles sobre mi experiencia y un poquito las ideas que tengo yo de la cultura. Yo soy correntino, así que fue el, digamos, el golpe cultural fue bastante grande. Primero que tenemos esta posibilidad de becas que son increíbles, la verdad, y esta oportunidad ahora de llegar hasta acá y mostrárselos a los chicos, porque bueno, muchos por ahí, yo las recibí siendo correntino porque vivía en Buenos Aires en el momento que apliqué, pero ahora está la chance de informarles a los chicos directamente en su provincia y esto, calculo que va a ser muy enriquecedor. Y bueno, yo les invito en el Centro Cultural de 2030 a 2230 en Casa de las Culturas, para volver a ver Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.